¿Un metal sucio? La Keone tiene la solución. Si queremos quitar la oxidación de un metal no ferroso tipo cobre, bronce, latón o alpaca, el desoxidante La Keone es el producto adecuado. Frotamos con una lana de acero 3 ceros y aclaramos luego con agua. Si nos interesa luego platear o restaurar el baño de plata en estos metales, necesitaremos la plateadora de La Keone. Frotando con una muñeca de algodón o un algodón hidrófilo, hacemos penetrar el producto. Luego basta con limpiar la superficie con agua jabonosa. Para abrillantar un metal cualquiera, utilizamos el pulidor de metales de La Keone. Lo aplicamos con una muñeca de algodón y sacamos brillo con un trapo limpio. También podemos abrillantar los metales plateados. Tratándose de proteger los metales contra la oxidación, el barniz de metales es el producto adecuado. Los metales nobles necesitan a La Keone.